Después de que termine el Mundial de Chile 2015, a mí me ofrecieron estar con otra selección, pero sin embargo, por ese saborcito amargo que me quedó, pedí la oportunidad para repetir proceso. Y de alguna manera ese proceso lo he enfrentado con mucha alegría. La decisión para haberme quedado con este grupo de jugadores fue porque yo ya tenía conocimiento de ellos. Ya me había tocado acompañarlos a un torneo en Suecia y allá quedaron campeones a sus 14 años. Enrique Echeverría iba de entrenador, yo iba de su auxiliar y en esa ocasión le ganaron la final al Barcelona. Yo creo que a partir de ahí empezaron a mostrar grandes cosas. Dentro de todo sí vamos a mejorar muchas cosas que carecimos en el proceso anterior, pero que lo enfrento con bastante orgullo y muy ilusionado. Creo que es un grupo muy diferente al anterior y por supuesto que eso es lo que te da la satisfacción, de estar al frente de todo ello. Y no revimos a esa responsabilidad, a ese compromiso, al contrario, ¿no? Porque al quedarme en este grupo junto con el cuerpo técnico, significa que vamos a refrendar parte de lo que vivimos anteriormente. Gracias.